Entonces vamos a empezar con Elizabeth. Hola amigos, soy Elizabeth García Vilchis. Con su permiso señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana. Y los invito a ver el resumen del Quién es quién en las mentiras de la semana. Raimundo Riva Palacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección. Solo por Regeneración MX. Entonces, ¿cuánto, señor presidente? Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos y a todas. Esta es la sección de Quién es quién en las mentiras de la semana del 7 de diciembre del año 2022. Vamos a empezar con la primera. Se enoja la oposición por el aumento al salario mínimo de los trabajadores de México. El anuncio del aumento al salario mínimo de 20 por ciento para 2023, que se hizo en esta conferencia matutina hace unos días, generó el enojo de la oposición. El salario mínimo recupera el 90 por ciento de su poder adquisitivo con esta medida, lo cual es un hecho histórico. Si vemos los últimos 40 años. Aquí lo vemos en la pantalla, la gráfica de la evolución del salario en el periodo neoliberal desde 1988. ¿Y cómo está en esta administración? A los conservadores no les gustó y eso se expresó en redes sociales y medios de comunicación como El País, columnas publicadas en los periódicos El Economista, Reforma y El Heraldo, que desacreditaron, minimizaron y mintieron sobre el hecho de que los trabajadores reciban cada vez más una remuneración más justa. El diputado conservador Gabriel Cuadri escribió irónicamente que mejor que de una vez suban el salario mínimo a mil pesos diarios y así se acaba la pobreza de un plumazo. ¿Cómo lo ven? O como los que se llaman Sociedad Civil MX, que ahora sí piensan en la igualdad de oportunidades, que por cierto, en este sexenio es cuando más justicia social ha habido. Pero pues ya sabemos que a ellos nada les parece. Lo cierto es que el salario mínimo general pasa de 172 pesos con 87 centavos a 207 pesos con 44 centavos diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte pasa de 260 pesos con 34 centavos a 312 pesos con 41 centavos diarios. Esto, como ya dijimos, representa un incremento del 20 por ciento en ambas zonas salariales. Aquí vemos cómo el salario ha recuperado su capacidad de compra en esta administración. Pero ya sabemos que así se las gastan. Vamos con la siguiente. Una cosa es llevar siempre contra el gobierno, lo cual es su derecho, porque en esta administración se respeta el derecho a disentir. Pero mentiras sí, así tan descaradamente como vamos a ver ahorita, les decimos con los niños no. Medios como La Otra Opinión y La Silla Rota difundieron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador había reducido los apoyos a la niñez para destinar más dinero a los adultos mayores, lo cual es mentira. Pero esos medios dijeron que como los niños no votan, el presidente le dio su dinero a sus abuelitos como parte de una estrategia para conseguir votos. Eso, evidentemente, es una vileza inventada. Los apoyos de este gobierno a las niñas y niños han aumentado en lugar de disminuir. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, las becas Benito Juárez tendrán para 2023 un aumento del 7 por ciento. El programa La Escuela es Nuestra, con un presupuesto educativo, se incrementará en un 94 por ciento. El programa de niñas y niños de madres trabajadores se incrementará en un 5 por ciento respecto a 2022. El programa para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, como ya dijimos, recibirá para 2023 2 mil 926 millones de pesos, lo cual significa, ya dijimos, un aumento del 5 por ciento en comparación con 2022. El programa para el bienestar de niñas y niños, hijos… Perdón, en el caso destacado del programa de La Escuela es Nuestra, donde los padres de familia se hacen cargo, tendrá un aumento presupuestal de 94 por ciento, pues pasará de 13 mil 964 millones de pesos a más de 27 mil millones. Es decir, se beneficiarán más escuelas a nivel preescolar, primaria y secundaria. Las becas para el bienestar Benito Juárez, destinadas a estudiantes de educación básica, a las cuales se les destinará 34 mil 922 638 millones de pesos. Es falso, por supuesto que es falso, que el gobierno quite apoyos a niños y niñas para dárselos a los adultos mayores, pero, como dijimos, esto aumentó y en el caso de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, recibirá 339 mil 341 millones de pesos, un aumento del 43 por ciento respecto a lo aprobado en 2022. Es más, en 2023 los programas para el bienestar recibirán, escuche bien, 598 mil 8 millones de pesos, beneficiando nada más y nada menos que a 30 millones de familias mexicanas. Aquí dejamos esta, pero a propósito de lo abordado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que nos explicó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, vamos a citar más mentiras sobre la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero, dijeron que el presidente quería desaparecer al Instituto Nacional Electoral, que con la reforma pretendía reelegirse, que si se manejará el padrón electoral o que se nombraría a los consejeros electorales, pero también inventaron que se restaría autonomía al Instituto y ya los más radicales dijeron que se pretendía destruir la democracia. Hasta marcharon en contra, bajo las mentiras que la derecha mexicana inventó para tirar la reforma electoral, que es, por el contrario a lo que ellos repiten como pregoneros, una medida que intentaba que todos los mexicanos accedieran a la democracia, por ejemplo, a la participativa con las consultas populares. Incluso las diversas encuestas que se han realizado en torno al tema han demostrado que los ciudadanos están de acuerdo en realizar cambios sustantivos en el órgano electoral, hasta las que ellos mismos mandaron a hacer. Como la del INE, que reflejaba que la mayoría de los ciudadanos quería disminuir el presupuesto del INE, reducir el dinero destinado a los partidos políticos, que disminuyera el número de diputadas y senadores, y que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por los ciudadanos. Aquí vemos la encuesta del INE, tenemos que poner atención aquí al 78%, que dice que apoya que los consejeros, magistrados electorales sean electos por voto popular. Guarden este dato tantito, porque este tipo de notas y ataques de medios, de líderes de opinión, opositores y demás, hay ciudadanos que se confundieron y lo tomaron por verdad. Vamos a pasar un video con algunos ejemplos. Buenas tardes, aquí estamos en El Ángel defendiendo al INE y quisiera yo hacerle una pregunta. ¿Por qué está defendiendo al INE? Porque pues es una identificación oficial donde defiendo mi derecho de ser un ciudadano mexicano, para eso estoy aquí, porque pues no es derecho que lo quiten, no tiene ese derecho y no se lo damos. Muy bien. ¿De qué necesita ser defendido el instituto? De no desaparecerlo. ¿La reforma que se presenta busca desaparecerlo? Sí es. ¿Dónde en la reforma dice que se busca desaparecer al INE? Habría que verla. Estamos defendiendo lo que es nuestro, lo que hemos trabajado durante casi, pues yo por lo menos 50 años, y otros más de 50 años. ¿Y qué es eso que se está defendiendo hoy? El voto, el voto de las personas, el que sea libre, el que si queremos mejorar las cosas, tenemos que empezar por sostener lo que ya existe. La libertad. La libertad de expresión, la libertad de votar. Oye, ¿la reforma electoral, a tu punto de vista, pone en riesgo la democracia? Obviamente, amigo. Es una estrategia de este señor, tu presidente, para que se vuelva a reelegir. ¿Dónde dice eso en la reforma, que borraría al Instituto Nacional Electoral o que tendría facultades para reelegirse? ¿Dónde ves tú en la reforma que pudiera llevar a eso? En el tema donde viene la destitución de Córdoba, buscando la forma de que al próximo que él imponga... Pero la reforma no viene de una propuesta para destituir a Córdoba. Córdoba se va porque concluye con su gestión el próximo año. Es una situación similar, hace cuenta que va todo de la mano. El INE en realidad es el organismo que está defendiendo nuestros derechos y nuestra democracia. La mayoría del presupuesto del INE, de hecho, se va a nuestras credenciales de elector, porque en otros países, por ejemplo, las identificaciones de los ciudadanos son manejadas por organismos tipo la CO, pero en México, como tenemos el trauma histórico del PRI y de los fraudes y así, preferimos que el organismo que se encarga de las identidades de los ciudadanos sea autónomo. Cuando quitas el presupuesto... ¿Actualmente es autónomo? Sí. Así como le gustan las consultas ciudadanas, que se aviente ahorita una consulta ciudadana con toda esta gente que estamos aquí para que pregunte a la ciudadanía. ¿Tenemos nosotros, los ciudadanos, que decir quiénes son nuestros consejeros, quiénes son nuestros magistrados? Sí, por supuesto. ¿Somos los ciudadanos los que tendríamos que escoger a nuestros consejeros electorales? Definitivamente, pues es un instituto. ¿A nuestros magistrados? También. O sea, todos son institutos que son del pueblo. ¿Consideras que somos los ciudadanos los que tenemos que escoger a nuestros consejeros? Por supuesto, no hay duda. ¿A nuestros magistrados? También. ¿Consideras que nosotros, los ciudadanos, tendríamos que escoger a nuestros consejeros y a nuestros magistrados electorales? Sí, por supuesto. Exacto, tenemos que mantener la autonomía en el INE y nuestra capacidad de autodeterminación como país. Habría que ver si estamos o no preparados para que eso suceda poco a poco. Sí, es correcto. Gracias. ¿Cómo es la propuesta? ¿Qué está proponiendo el presidente? ¿Qué está proponiendo? Que los consejeros se elijan de manera... Oye, no, a ver, espérate. Hoy se eligen de cierta manera, ¿no? No, 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 no tengo exactamente fresco cómo se eligen. Ahora sí ya nos unió el INE y nada nos va a desunir. ¿Se acuerdan que la encuesta que mostramos del INE dice que el 78% dice que los consejeros deben ser electos por voto popular? Pero vamos a mostrarles, aquí está, por voto ciudadano, aquí vamos a mostrar toda la campaña que se emprendió durante semanas para desacreditar la reforma electoral y que muchas y muchos lo creyeron. Miren, aquí tenemos toda la cobertura mediática y obviamente los miembros de la oposición que mintieron deliberadamente para desacreditar y echar abajo la reforma electoral. Y bueno, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, vamos a desmentirlo una vez más en esta sección, porque ya es un cliente frecuente. En el INE, él dice y admite que gana más que el presidente, pero él alega que esto no viola la Constitución. El consejero presidente del INE declaró que nadie en el INE incumple la Constitución, la cual prohíbe que ningún funcionario público pueda ganar una remuneración superior a la del presidente de la República. Lorenzo Córdoba Vianelo montó en cólera durante su participación en el Seminar Internacional de Estado de Derecho y Combate a la Corrupción en América Latina, pero vamos a ver. Nadie, lo digo así, nadie, 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 no sé si en México, pero en el INE incumple la Constitución, ya estuvo bueno de mentiras. Nadie incumple la Constitución, lo que la Constitución prohíbe es que haya funcionarios públicos que tengan una remuneración mayor a la del presidente de la República, no salario. Y la remuneración lo dice la Constitución, son las prestaciones en efectivo, pero también las que son en especie, son prerrogativas, digamos así, traducidas, por ejemplo, en prestaciones, pero también son las entregas materiales de bienes. Y si sumamos, si la Cámara de Diputados, hablando de rendición de cuentas, cumpliera lo que la Corte le ha ordenado desde hace ya más de tres años, cosa que no han hecho, fijar, determinar cuál es la remuneración del presidente de la República, nadie, al menos en el INE, tendría una remuneración mayor porque no la tenemos a la del presidente de la República. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, con todo respeto, miente. Según el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, el límite de la percepción ordinaria mensual del presidente es de 174 mil 26 pesos mensuales, brutos, netos son 120 mil pesos. Percepción que ya incluye el sueldo y las prestaciones en efectivo y en especie. En el caso del INE, según datos del tabulador de sueldos para el personal de servicio profesional electoral, así como la tabla de remuneración bruta y neta, hay consejeros como el consejero presidente del INE, cuyas remuneraciones alcanzan más de 262 mil pesos mensuales con sueldo base, prestaciones en efectivo y en especie incluidas. En la pantalla, compañeros, compañeras, podemos ver la diferencia salarial entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Sí hay poquita diferencia, ¿no? Miente, Lorenzo, sí hay funcionarios del INE que ganan más que el presidente de la República, lo cual está prohibido en la Constitución. Según el artículo 127, que también vamos a poner aquí en la pantalla, se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Y también dice, ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Pero Lorenzo Córdoba alega que no se toma en cuenta la percepción de en especie, como las despensas, que por cierto, no las recibe el INE. Pero quiere equiparar otros rubros que excluyen la propia definición del artículo 127, como los servicios y apoyos. Y es que Córdoba se aferra no solamente a mantener el INE como está, con todas sus deficiencias, sino a mantener sus privilegios a costa del erario, incluyendo su remuneración más alta que el presidente, lo cual, le avisamos, sí es violatorio de la Constitución. Por último, queremos también mostrarles una comparación con otros países que tiene la autoridad electoral. También hay mucha diferencia, ¿no? Otros países de América Latina tienen un órgano electoral mucho más barato. Y bueno, hasta aquí la sección. Muchas gracias, señor presidente.